...forma de convivencia, superior al vasallaje y por consiguiente más compleja y difícil. Democracia es llevar el poder a la gente mediante la representación efectiva de sus pensamientos y anhelos, de su voluntad y sus aspiraciones. Democracia es libertad individual y colectiva, respeto y compromiso. Es confrontación de ideas, es enarbolar las banderas del ciudadano común. La acción nacional tiene una vocación demócrata, basada en el respeto a la persona y al bien común. La contienda interna es un ejercicio demócrata con todos sus riesgos y virtudes. Es la participación efectiva de la militancia para seleccionar los líderes que representen a las mayorías. Los panistas no somos ángeles, sino hombres comunes, cuya única diferencia está en los valores en que hemos sido formados. La contienda interna, en forma natural, enciende pasiones, crea controversias, confronta ideas y personajes. Dada su intensidad y pasión, puede traspasar las fronteras de esos valores que presumimos. Es por eso que queremos hacer un compromiso de respeto por los demás aspirantes a las candidaturas. Un compromiso por la verdad. Un compromiso por atemperar el lenguaje. Poner en primer plano la hermandad de los compañeros de lucha a los legítimos intereses personales. Firmamos un compromiso de respeto por la vida privada de nuestros compañeros. Un compromiso por la verdad y los ideales de nuestro partido. Un compromiso por enaltecer el ejercicio de la política.